Ceci Flores, puntadora del colectivo de madres buscadoras, es reportada como desaparecida. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emite la ficha de búsqueda. Fue vista por última vez el 16 de junio en Querétaro. El presidente Joe Biden planea anunciar una política que podría eliminar la amenaza de deportación para miles de personas casadas con ciudadanos estadounidenses. La política permitirá que unas 490 mil personas tengan la oportunidad de solicitar un permiso de permanencia temporal y de trabajo si han vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años. Inician los ensayos para la ceremonia de apertura de París 2024. Por el río Sena desfilan los 55 gotes que llevarán a bordo a las delegaciones que participarán en la justa olímpica. Se prevé que la ceremonia inaugural del 26 de julio tenga una duración de 4 horas. Don Omar padece cáncer. Así lo revela el cantante puertorriqueño a través de sus redes sociales con el mensaje Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. El reguetonero ya se encuentra en tratamiento.